Disculpen. Bien. Hoy vamos a debatir una magnífica iniciativa que propone el Partido Popular. Una iniciativa que, sumada a las palabras del señor consejero la semana pasada, de que a menos recursos, menos violencia de género y que a más recursos, mayor violencia de género, pone en la guinda a la lucha del Partido Popular en la región de Murcia contra la violencia de género. Yo no voy a negar que es cierto que en la institución universitaria, en el ámbito universitario, existe violencia de género exactamente igual que en cualquier ámbito de la sociedad, porque es un ámbito más de la sociedad la institución universitaria. Es cierto. Y es cierto que es un ámbito en el que no se ha luchado lo suficiente para erradicar esa violencia de género, porque se supone que no debe, por ciertos niveles, ya no de renta, sino de cultura, se supone que ahí no debe haber violencia de género, pero no es cierto. Sí existe. Y es cierto que se siguen alimentando, dentro de las aulas incluso, esos valores de desigualdad, por parte incluso muchas veces del profesorado. Y que existe esa falta de reconocimiento de la violencia machista. Pero uno de los elementos más importantes, y esto lo deben saber, señalados por todas las investigaciones para explicar esa hostilidad que muchas mujeres víctimas sufren en estos contextos, es la tendencia a culpabilizarlas, es la tendencia a culparlas y es la tendencia a que ellas se sientan culpables y responsables de lo que ha pasado. Así que en esta iniciativa debían de proponerse, debían de proponerse otros instrumentos, otras medidas, otras herramientas para perseguir al agresor dentro del sistema universitario. Pero ustedes no proponen esa persecución del agresor en esta magnífica medida, en la medida, hablaría yo, porque es la única medida que el Grupo Parlamentario Popular presenta sobre violencia de género. En esta medida, en la medida que ustedes presentan para luchar contra la violencia de género, no proponen en ningún momento perseguir y expulsar al agresor del sistema universitario. No, no. Proponen como medida desplazar a la víctima de su contexto, de su círculo de amistades y, es más, no explican cómo lo van a hacer. Explíqueme y espero que me lo explique usted en la siguiente intervención. Bueno, ahora dicen que están intentando cerrar convenios con otras universidades de la región, pero lo que aprobamos hoy, en este momento, es firmar un convenio con las universidades de la región de Murcia. Pues explíqueme cómo va a hacer usted con un estudiante que estudia ingeniería de caminos en la Universidad Politécnica de Cartagena. Dígame a qué facultad de la Universidad de Murcia la quiere enviar. O dígame usted un estudiante que estudia y que ha sufrido violencia de género y que estudia derecho en la Universidad de Murcia, dígame a qué departamento de la Universidad Politécnica de Cartagena la van a enviar ustedes. Dígamelo, o es que quieren enviarlas a la Universidad Católica de Murcia a que rediman sus culpas. No lo sé. No sé lo que persiguen con esta propuesta de verdad, porque me parece lo más absurdo y me parece muy absurda, no porque lo diga el Partido Socialista o no porque lo diga yo o porque lo diga este clavero, es que existen multitud de estudios y de investigaciones sobre el tema de la violencia en el ámbito universitario, sobre todo estadounidenses, pero alguna también en el contexto español, sobre la violencia en el ámbito universitario y ninguna de ellas habla de expulsar a la víctima de su entorno, de su contexto, ninguna. Y hay muchísimas. Y yo no le pido a usted que se lea todo este tipo de investigaciones, no se lo digo, pero por lo menos recurra a los documentos y a los informes que existen en nuestros ministerios. Es que el Instituto Estatal de la Mujer tiene un informe elaborado, además muy bien elaborado en el año 2006, sobre violencia de género en el ámbito universitario. Página 27. Vaya esa la página 27 de ese documento. Más de 50 medidas para prevenir la violencia de género y para atender a las víctimas de violencia de género y para perseguir el delito dentro de las universidades. Más de 50 medidas. Ninguna recomienda muy al contrario. Ninguna recomienda precisamente la de expulsar y la de sacar de su contexto a la víctima. A mí se me ocurre, como aquí vamos a golpe de ocurrencia, sin ni siquiera consultar con la unidad de género de la Universidad de Murcia, que lo hubiesen aconsejado y además muy bien. A mí se me ocurre, ¿por qué no desplazamos a todos los universitarios y universitarias de la Universidad de Murcia? Los desplazamos a todos a otra universidad y que se quede el agresor en la Universidad de Murcia. Puede ser, puede ser. Detengan, expulsen al agresor y no expulsen a la víctima de su contexto. Miren, miren, miren. Señoría, guarden silencio, por favor. Ante algo tan serio como la violencia de género, ante estas graves situaciones que supone la violencia de género en el ámbito universitario, a ustedes no se les ocurre proponer, por ejemplo, medidas de identificación de las situaciones de violencia de género o servicios de atención y asesoramiento de acompañamiento y asistencia confidencial con la finalidad, entre otras cosas, de dar información sobre qué hacer en caso de haber sufrido violencia de género. Ni se les ocurre proponer medidas para facilitar la denuncia y romper el silencio o medidas que contribuyan a crear ambientes no hostiles hacia las mujeres de tolerancia cero dentro de las universidades o actividades de formación y de prevención de la violencia. No. Se les ocurre una medida estrella, esta medida estrella, que no recomienda ningún tipo de investigación, que es contraproducente a todo este tipo, a cualquier tipo de instrumento para luchar contra la violencia de género, porque lo que hace es estigmatizar más a la víctima. Miren, últimamente, en estos dos años de Gobierno del Partido Popular y en estos últimos coletazos o en estos coletazos de Gobierno regional del Partido Popular termino, ustedes están gobernando pensando en la moralidad y en la resignación de las mujeres en algo tan grave como es la violencia de género. Y no lo vamos a permitir las mujeres. Explíquenos la eficacia de esta medida, pues nuestras universidades no comparten titulaciones y yo de verdad les pido, les pido, les pido. Hoy aprobamos lo que aprobamos. Hoy se aprueba esta moción. Y en esta moción no he hablado de otras universidades. Yo le pido, de verdad, yo hago una llamada a la sensatez y les pido que retiren esta moción, que exista otra moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que habla de planes integrales de actuación para luchar contra la violencia de género en el ámbito universitario. Que ordenen esa moción, que si el problema que tienen ustedes es que votar una iniciativa del Partido Socialista, de verdad que decimos que la han presentado ustedes. Y si quieren la retiramos y la presentan ustedes. Pero vamos a debatir sobre cosas serias en esta Cámara. Gracias, señor Pujante.